Participar en este evento de América Digital para nosotros es muy importante para fortalecer nuestra presencia en el país y las relaciones con nuestros clientes actuales y bueno vamos a contar un poco la experiencia que venimos haciendo acá localmente con algunos clientes y casos reales. Así que bueno, muy agradecido de poder participar. ¡Gracias!